Prepárate, prepárate, para escuchar las verdaderas mezclas, en una sola edición, The Hangover Discoteque Bar, presenta, The Hangover Discoteque Bar, El Templo de los DJs, presenta, la mega edición, de su primer aniversario, la mega edición, de su primer aniversario, que la disfrutes. Enso DJ, sonando fuerte, The Hangover Discoteque Bar, El Templo de los DJs. Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla, que por más que lo intentes, los recuerdos siempre habitan en mi mente, que no puedo pasar siquiera un día sin verla así, sea de ser lejos, que siento enloquecer al verla alegre sonreír, que si no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me torreía, y no pensé que si de ella y mi vida se me acabaría el mundo. Sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nada en tu vida, ella encontró por quién vivir y que la busques un absurdo. Olvídala 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 Arráncala de ti, me busca renuncio Olvidarán, olvidarán, olvidarán Olvidarán, olvidarán, olvidarán Olvidarán, olvidarán, olvidarán Dejan goble discotec bar Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Dejando ver discotec bar El templo de los DJs Mi ojos ya no son los mismos Mi boca ya no besa igual Solo existe un abismo Que me hace tanto, tanto mal Cuando bailas no me abrazas Y solo sabe decirnos A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo No quisiera correr Y gritar Para ahogar mi dolor Abierto de lunes a domingo Desde las 10 de la mañana En The Hangover Discotec Bar Déjame besar tu boca Y buscaré lo que tú quieres Para que se vuelva loca Mi vida con tu gusto Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo No comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor A la orden para el desorden Enzo DJ Rosario Que lindo Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día Recuerdo el día que te perdí Recuerdo el día que te perdí Y eso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video film En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero Miércoles de parranda Con tremendas promociones En The Hangover Discoteque Bar Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loto si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Y eso es la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero Borracho, 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 borracho Que me llaman Que me llaman vagabundo, borracho y loco No importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Baila y goza Miércoles de parranda En The Hangover Discoteque Bar Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la presión de esa mujer Por eso tengo que tomar Para olvidar Ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Sábados de gozadera En The Hangover Discoteque Bar Eres fuego de amor Desde el sol Volcan y tierra ¿Dónde pasas De las huellas? Mujer Mujer Tú naciste Para querer Y has luchado Por volver A tu tierra Y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos Hacia Dios Que le escuche Tu voz Has vuelto Melina Tus ojos Reflejan El dolor Y tu alma El amor La huella De tu canto Esos raíces Melina Y vuelven a reír Tus ojos Tristes Melina Para lo nuevo Escuchas la mega edición Donde el primer aniversario De Hangover Discoteque Bar Enso DJ Sonando fuerte Vida Y tu razón Es tu país Donde el mal Se hizo gris Donde el llanto Ahora el canto Has vuelto Melina Alza tus manos Hacia Dios Que le escuche Tu voz La 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 Has vuelto Melina Tus ojos Reflejan El dolor Y tu alma El amor La 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 bella De tu canto Esos raíces Melina Y vuelven A reír Tus ojos Tristes Melina Dejando ver Discoteque Bar El templo De los DJs Si me ven Por ahí Díganle Que no he podido Olvidarla Es la razón De mi vida Y no sé Que voy a hacer Sin ella Y no sé Como podré Olvidarla Sabes bien Que te quiero Mi amor No me hagas Sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Morir que estar Penando Es mejor así Morir que estar Llorando Arráncame 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 la vida Mujer Arráncame Arráncame Porque no quiero Vida Sin ti Arráncame 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 la vida Mujer Arráncame Arráncame Porque no quiero Vida Porque no quiero Miércoles de parranda Con tremendas promociones En The Hangover Discoteque Bar Era porque yo siento por ti Nunca lo había sentido Era porque te amo Y no sé Si tú sientes lo mismo Y no sé Si tú sientes lo mismo Sabes bien Que te quiero Mi amor No me hagas Sufrir tanto Arráncame La vida Es mejor así Por ir que estar llorando Es mejor así Por ir que estar llorando Arráncame 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 Porque no quiero Vida Sin ti Arráncame Arráncame Mujer Arráncame Arráncame Porque no quiero Vida El soft DJ The Hangover Discoteque Bar El templo de los DJs Te he prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Yo doy herido Así me dejaste Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Y yo sé Que es a mí ¿A quién querés? No podrás ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Te he prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Que es a mí Que es a mí ¿A quién quieres? No podrás ser feliz Con ningún otro Tu sonido Tu sonido Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Llorarás Llorarás Con tu capricho Con tu capricho Baila y goza Miércoles de parranda En The Hangover En The Hangover Discotec Bar En The Hangover Discotec Bar En The Hangover Discotec Bar